un saludo muy especial a todos los habitantes de la vereda de casablanca estamos con jason con andrea estamos con nuestros técnicos de la línea de gas natural que hoy pues llega a la vereda de casablanca y pues nos podemos dar cuenta en esta imagen tan bonita como andrea mira ya estás haciendo el tintico con gas natural esto es una cosa maravillosa que impacta de manera especial el bolsillo de nuestra gente pues esto es economía proyectos de reactivación económica y pues un agradecimiento muy especial a nuestro gobernador de cundinamarca el doctor nicolás garcía a la doctora olga llaner ramírez la secretaria de minas y pues por supuesto a este importante proyecto que ha venido la a la vereda de casablanca hoy tenemos gas natural yo diría que en el 90% de la población de casablanca este proyecto ha estado subsidiado por el departamento el gobernador de cundinamarca pues ha dado unos subsidios a todas las familias que han sido beneficiadas con este hermoso proyecto que es el gas natural eso es una cosa muy importante vamos a mirar con llave gas que es la empresa que está trayendo el gas a la vereda de casablanca y pues por supuesto un agradecimiento a todo el equipo técnico a los ingenieros a argemiro garnica el presidente de la junta de acción comunal y pues a todos los directivos y a toda la gente de la comunidad que ha estado muy pendiente de este proyecto que ha venido apoyándolo y pues por supuesto nosotros desde la alcaldía municipal desde la sugerencia de servicios públicos trayendo hoy esta importante noticia al municipio de la vereda de casablanca y cómo es que les llega hoy a nuestras familias el gas natural un tema pues que en este momento de crisis económica de crisis de salud pública viene muy bien al bolsillo de nuestra gente nuestros campesinos de nuestra gente del área rural entonces un agradecimiento enorme desde la alcaldía municipal vamos a estar muy pendientes de este desde que de que este proyecto se lleve a feliz término igual a en es máximo yo creo que en unos 15 días debe estar culminado totalmente el proceso en la vereda de casablanca la idea es que avancemos ya que está el gas pues en esta zona podamos mirar patasica podamos mirar cardonal inclusive quebrada honda y pues por el otro lado vamos a mirar rodamontal el mortiño y otras veredas a las que vamos a impactar rápidamente barro blanco también a las que vamos a impactar a impactar con pues este servicio de gas domiciliario que pues genera economía genera calidad de vida y pues nuestros agradecimientos desde acá nuestro gobernador por todo el apoyo en estos proyectos que de alguna manera redundan en la reactivación económica y en el mejoramiento de la calidad de vida hoy desde la vereda de casablanca muchísimas gracias esta tarde de sábado lindísima acompañados de un sol radiante en la vereda casablanca del municipio de cogua conectando a más familias al servicio de gas este es un proyecto que está subsidiado por el departamento y con ellos solamente que no solamente traemos un servicio unas redes una tubería sino que con ello estamos trayendo a nuestras familias del municipio de cogua calidad de vida mejores condiciones y por supuesto todo lo que significa tener gas no salir a sufrir a padecer por un cilindro o una pipeta esperar que el carro venga sino que tienen solamente que abrir la llave y tienen el servicio de gas domiciliario en su casa pues es una alegría es una emoción y eso es lo que nos ayuda a ahorrar o sea la platica para ya tener el gas propio pues a toda la comunidad pues ya que tenemos el gas pues dar gracias a dios que se cumplió una meta un compromiso el gobernador también que luchó para tener esta meta pues ya es un ahorro ya es algo que nos alivia el bolsillo que da también agradecimiento a la alcaldesa al gobernador nos cumplieron ahí sí que ya nos cumplieron porque este proyecto está ya desde hace muchos años pero ya nos cumplieron agradecerles estamos agradecidos porque nos alivia así que el bolsillo y no sólo a mí sino a la mayoría de familias aquí en la vereda casa blanca